En esta pregunta es importante analizar los gráficos presentados con respecto a la situación planteada. En un laboratorio se realizó un experimento comparando el crecimiento de cinco especies de insectos bajo un ambiente controlado, siempre las mismas condiciones, y se midió los individuos que fueron producidos en el tiempo, que aparecieron en el tiempo. Los cinco gráficos están a la misma escala, y la pregunta es ¿cuál de estos gráficos representa a la especie de insectos con mayor potencial de crecimiento en el ambiente? Ese que fue estudiado en el experimento. Observamos entonces que la opción E tiene una caída en el crecimiento a lo largo del tiempo, así que descartamos la opción D, E. El número de individuos a través del tiempo en la opción C se mantiene igual, no aumenta. Así que también vemos que esta es una opción errada. La opción B muestra un crecimiento inicial de individuos, luego un crecimiento de tipo exponencial, pero llega y se estabiliza en un mismo número. Así que descartamos esta opción, quedándonos con la A y la D, en donde se observa un crecimiento, un mayor crecimiento y que continúa a través del tiempo. Aquí tenemos un crecimiento constante, con una relación directamente proporcional, en esta la opción D, una relación directamente proporcional entre el número de individuos y el tiempo. Y en el caso del A, tenemos un crecimiento de tipo exponencial. Es decir, que la D la descartamos, ya que sí tiene un potencial de crecimiento, esta especie, la que se presenta en la gráfica D, pero es mayor la especie, los resultados de la especie de la gráfica A, porque es un crecimiento exponencial. ¡Gracias!